Bueno, hay que mirarlo por tipo de actores, yo quisiera hacer unas dos o tres conclusiones generales por actor. En el caso de las FARC, lo que notamos es que hubo un incremento de las acciones armadas de este grupo guerrillero de un poco más del 10% en las cifras totales de 2011 comparados con 2010. Básicamente el año pasado tuvimos 2.148 acciones en todo el país. ¿Qué significa un aumento significativo? Pero que es un aumento casi similar al que se produjo comparado 2010 con 2009 y a la vez 2009 con 2008. Es decir, es una tendencia de los últimos cuatro años y no depende del cambio de gobierno de este aumento. La segunda conclusión es que no todo se ha deteriorado en el país y no son todas las regiones, es decir, la violencia no es homogénea en el total del país. Encontramos cinco departamentos, Cauca, Arauca, Caquetá, Norte de Santander y parte de Antioquia, Bajo Cauca, Antioqueño y Norte de Antioquia, donde la situación de seguridad se ha deteriorado sensiblemente en los últimos tres años. Nariño, Meta, son situaciones de una confrontación intensa pero que ha sido permanente en los últimos tres años. Entonces otro tipo de zonas. Un tercer tipo de zonas es donde la fuerza pública ha avanzado y se ha consolidado. Sur del Tolima, Norte del Huila, en Córdoba, para el caso de las FARC, para Bacrín y algunas zonas del centro del país. Allí la fuerza pública ha avanzado y se ha consolidado. Y hay un cuarto tipo de zonas donde hay un deterioro de seguridad significativo pero en el total nacional no significa mucho. Cesar y Guajira. Por ejemplo, en Guajira tenemos casi disparada la extorsión por parte de las FARC. Y la última conclusión en este tema es que más que producto del cambio de gobierno de esta situación, se debe a un replantamiento y una estrategia militar de las FARC. Las Bacrín pasaron en el año 2006 de tener 101 estructuras en todo el país a tener hoy en día 7. Pero no por una reducción de las estructuras como tal, eliminación, sino por un proceso de cooptación. Entonces tenemos Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras, tenemos Renacer, Nueva Generación y disidentes del ERPAC. Lo tercero, y que es muy importante nombrarlo, es que estas estructuras siguen teniendo mucho contacto con la fuerza pública. Si bien no es un tema nacional, no es una política nacional, a nivel local hay situaciones muy preocupantes de corrupción. Por eso también la baja operatividad en contra de estas estructuras. Y el cuarto tema de decir es que es un error pensar que esto es solo narcotráfico. Estamos hablando de minería ilegal, contrabando de gasolina, extorsiones, el caso del municipio de Ciénaga, Magdalena, donde el 90% del municipio está extorsionado, son las nuevas rentas que han reemplazado los dineros que han perdido estos narcos y estas rentas y lo han perdido porque los mexicanos controlan el negocio.